¡Sube la redalina! ¡Sube la redalina! ¡Sube la redalina! Mira la cámara y desafíelo, así, así, desafíelo, Alfredo Jaime, por favor. A Oscar Tuma. Que va a ser incontricante posiblemente para la Intendencia de Asunción. Perfecto, Oscar Tuma, mirá, primer de... ¿Va a venir Oscar Tuma? Primer desafiado Oscar Tuma, perfecto, bueno, vamos. Si no viene tiene que pagar. Segundo. Yo, nada más y nada menos que mi colega... ¡Desafíelo, así, sea malo! Presidente del Congreso, Blas Llano. ¡No! ¡Presidente! ¡A Blas Llano, presidente! ¡No me estás jodiendo! ¿Me lo van a dejar venir a Blas Llano? Hoy tuvo una sesión complicada esta mañana, ¿eh? Sí, estaban hablando, muy complicada tuvo la sesión. Creo que estaban hablando del video otra vez. Se pone interesante. Bueno, a ver, tenemos Oscar Tuma, Blas Llano, tercero, por favor. Raúl Melamed. Disculpe, yo no acepto el desafío. Primero, no sé de qué se trata y tengo cosas más importantes en qué pensar y qué hacer. Y si vamos a hablar de cosas internacionales, lo siento mucho. Bueno, que llegue la alcancía, Melamed, por favor. No, no acepto el desafío, muchas gracias. A la una, lo mira Oscar Tuma, lo mira Blas Llano. A las dos y a las tres. Bueno, Alfredo, se despeinó un poco con el agua, ¿eh? Bien, malo una misa. Un aplauso al Alfredo Gaegli, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!